Dos de las seis iniciativas de reforma judicial propuestas por el gobierno recibieron dictamen favorable en el Senado y serán debatidas el miércoles próximo. La Secretaría de Comercio Interior estableció un precio tope para los combustibles por seis meses que comenzará a regir desde mañana. Detuvieron a cuatro personas por la agresión a militantes de la cámpora cuando repartían donaciones en La Plata. Denuncian a funcionarios cordobeses por el desamparo a enfermos psiquiátricos internados en centros de salud. La Nación invertirá más de 320 millones de pesos en la ejecución de obras de infraestructura en 69 municipios del Chaco. El 60% de los niños y casi la mitad de los docentes de La Plata no retomaron las clases tras las inundaciones. Siete personas murieron y más de 20 resultaron heridas en un accidente entre una combi y un camión en la provincia del Chaco. González Pires de River y Burdizo de Boca están descartados para sus partidos del próximo fin de semana por el torneo final.